Favorito de tus noches, Raymond y sus amigos Ya son las 8 de la noche, arrancamos Raymond y sus amigos por aquí, por Telemundo, telemundoperre.com Gracias a todos ustedes por estar en sintonía, a pasarla bien, gracias a todo este público que está con nosotros hoy Hoy tenemos segmentos muy bonitos, muy bonitos Tenemos los collazos, tenemos un invitado que ustedes van a conocer, espectacular, una historia muy bonita Y muchas sorpresas, Alexandra Fuentes con nosotros y mucho más Pero ya estamos ya como que a punto de quitarnos las mascarillas, ya estamos ya a punto de caramelo, a punto de otro lado Ya el toque de queda, lo quitaron y vamos poco a poco, espero que las personas se sigan vacunando Pero durante este año y medio hemos aprendido un vocabulario nuevo y le hemos usado Bueno, a veces uno cree que conocía de ese vocabulario, pero para mí mucho es nuevo Por ejemplo, lo primero que aprendimos en este año y pico es COVID La palabra COVID, ¿quién sabía de COVID? Aunque yo fui COVID y después fui Boy Scout Pero eso es aparte, yo lo había escuchado COVID Lo otro era cuando te decía streaming Por cierto, nos están viendo a través de telemundoperre.com Streaming, oh, no pueden ver streaming Para mí streaming era deportes extremos Corres bicicletas Por cuestas, rampas, tirarte en paracaídas Todo eso Cuando te decían, vamos a reunirnos por Zoom Tú, ¿qué rayos es eso? Zoom no es cuando tú coges la cámara y haces un acercamiento Haces un Zoom Hacemos un Zoom Esto es un Zoom Esto es un Zoom Ahora un Zoom Back Esto es un Zoom Pero Zoom Cuando me dijeron, mira, que reunirnos por Zoom Yo, ¿qué rayos es eso? Aprendimos también Hand sanitizer ¿Verdad que tú lo veías y no le hacías caso? Dice, uno decía, eso es para gente maniática Ah, yo no voy a andar con las manos en plegostá A la hora Cuando le decían mascarilla Tú pensabas en las mascarillas de la mujer Cuando cogía y se ponía las cremas en la cara Decía, ay, me puse una mascarilla Ahora, lo que estoy hecho un duro es en los seis pies Sí, dice, seis pies Mira, ahora mismo aquí hay seis pies Ya yo estoy, de ver, ya yo sé dónde Seis, ya yo lo sé de memoria Ya yo sé cuánto hay seis pies De dónde, a dónde estoy hecho un duro en eso Ahora, molecular Esa palabra Tan bonita Yo me acuerdo del hombre molecular La serie que yo lo veía El hombre nuclear ¿El hombre qué? Bueno, pero cuando no se sabe la prueba esa Lo que tú sientes es el palito Tú ves al hombre nuclear Y tú sientes el Face shield Otra palabra que aprendimos Face shield Eso parece uno que está soldando por ahí Ahora, para mí la número uno ¿Sabes cuál es? Púa Púa Sin saber Que el primero que había corrado El púa en Puerto Rico ¿Adivinen quién fue? ¿Quién? Carlitos Colón Carlitos Colón El luchador Sí, desde chiquito Yo lo escuchaba Rodeado Un alambre De púa Carlitos Colón Ahí está Arrancamos con nuestro hashtag Muy buenas noches a todos Raymond El hashtag de esta noche Le va a encantar a todo nuestro público Porque es Sin toque de queda Yo Cuéntenos ¿Qué ustedes van a hacer ahora? Que por fin ya estamos Sin toque de queda Sin toque de queda Yo me voy de jangueo Este fin de semana Bueno, que lo estabas haciendo Con toque de queda Yo veo en Instagram Pues voy a aprovechar ahora Que tenemos hasta más tarde Ahora lo que pasa es que No tienes como un horario Para llegar, ¿verdad? Que uno Exactamente Tiene como más Oportunidad de vacilar Pero está interesante Vamos a participar Así que ahí lo tienen Repíteme Sin toque de queda Yo Ahí está Y arrancamos la comedia Raymond y sus amigos Muy buenas noches Bienvenido a Gato Encerrado Gracias por estar aquí Querido público Y vamos a comenzar Con estas palabras Que quiero compartir Con todos ustedes Y dice así ¿A quién le importa Lo que yo haga? ¿A quién le importa Lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Se repite dos veces Un mensaje Un mensaje De una tal Tal Lía Habiendo dicho esto Vamos a ver De qué trata El caso de hoy Por más que intenta Nunca me lo encuentra Es que no encuentro palabras Yo no encuentro Ni qué decir Es que en este matrimonio No hay comunicación Gato Encerrado Guau Vamos a ver en este caso Que esto promete ¿Verdad que sí? Buenas noches Gracias por estar aquí ¡Qué ánimo! ¡Guau! Gracias Qué bien Buenas noches A ver Dígame su nombre Y el motivo De su demanda Mire Mi apellido es Brito Mi nombre es Francesca Lamar Brito Ok Vamos a escribir la capa Ya está en récord Francesca Lamar Frito No Brito Doctora Brito Lamar es como Mi segundo nombre Francesca Lamar Brito Entendí Ok No estamos para complicarnos La vida con esto Ya tenemos Solamente la voy a llamar Por su nombre ¿Está bien? ¿Qué es? Francesca 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 Brito Francesca Francesca Brito Adelante Mire Lo que sucede doctora Es que yo estoy demandando A este que está aquí Este es el marido mío Ah este Este Ah yo Entonces ¿Sabe qué es lo que pasa con él? Nunca encuentra nada doctora Ok Yo le digo Mi amor Búscame en la cartera Las gafas Y no lo encuentra Le digo Mi amor Ve al cuarto Y búscame el perfume Y no lo encuentra Le digo Papá Porque yo le digo Papá a veces Cuando quiero ser bien chévere Papá Tú puedes ir a la gaveta De las porquerías Y buscarme allí Una limita de las uñas Y no lo encuentra Doctora Es que es tan difícil Que ponga de su parte Que se lo encuentre 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 Ok 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 Que se lo encuentre 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 100, 200, por agitadores, menos a la chica que llegó tarde, que llegó ahora, y fue la única que no agitó, ella llegó y se sentó, no dijo nada, además como tenía la mascarilla lo que veía era, no sé, así que no hay problema, vamos a ver, mientras tanto señor demandado, bien, antes de que me diga su nombre y como se defiende, quiero darle este papelito a usted, para que lo guarde muy bien, y lo va a guardar acá, estoy acá, para que lo guarde muy bien, y usted lo va a abrir cuando yo le diga, ok, se sentó de arma, estoy acá, bien. Gracias doctora, mire, mi nombre es. Estoy acá. ¿Dónde? Acá. ¿Qué es lo que le digo? Está como despistado, es lo que le digo. Mire doctora. Estoy acá, la doctora está acá. Se me parecía mucho a mi esposa. ¿Esa es su esposa? Sí, lo que no le he encontrado en la columna vertebral está oro así. Ah. Mire. Doctora. Muy bien, aquí estoy. Muy bien doctora, mi nombre es. Guarda, guarda bien ese papel. Lo guardo. Sí, guarda. ¿Dónde? Donde usted quiera. Donde usted quiera. Cuando yo se lo pida, es muy importante, por favor. Oh my God. Adela. Oye, ¿no? ¿Cuál es el programa de vieja de Jay? Ah. Ah, dígame, ahora sí. Bueno, doctora. ¿Usted se llama? Mi nombre es Alan, Alan Brito. Y lo que pasa es que ella se pasa pidiéndome cosas y no es que yo no sepa buscar, es que ella no sabe explicar. Es parte culpa mía que soy un poco despistado y parte culpa de ella que no sabe explicar qué es lo que quiere. Pero eso no es verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú estás diciendo que estás difamándome a mí? Mi amor, yo de verdad, yo te quiero mucho, pero de verdad que tú hablas enredado. Tú no encuentras nada. Si yo te he dicho esas cosas mil veces, tú no encuentras. Pero claro que no encuentras las cosas. ¿O para qué tú no sabes que yo te he dicho las cosas que conmigo le pedía? Yo, yo, yo. O sea que ahora, ahora es culpa de ella. Es culpa de ella. Es culpa de ella que tú no encuentres las cosas. Eso es así. Ay, mira, este morón estúpido, te voy a dar una multa. Esto me huele a mí a excusa. A excusa me duele aquí. Francesca. Dígale más. Dígale más. Más. ¿Ya le dije más? Eso mismo. Cuando él cocina, ¿qué él hace? Se le pierde la maceta. ¿Cómo? El otro día vamos a hacer un mofongo, doctora. ¿Y sabe qué? Le digo, tengo el pilón. ¿Dónde está la maceta? ¡Y no encuentro la maceta! ¿Dónde está la maceta? Es cuestión de que si me explican bien, yo busco y las encuentro, mi amor. Ok, ¿se le perdió la maceta? ¿A quién? ¡Ay, Vilén, santa! Bueno, ya tengo bastante información para tomar una decisión sobre este caso. Para que ustedes vean, así rápido. Dice, ¿dónde está mi bolígrafo? ¿Alguien lo tiene? ¿Viste? Que yo no soy el único. ¿Viste? Apareció. ¿Ok? ¿Por qué? Ya no le explico. Apareció. Voy a traer a una persona que viene por primera vez a este programa para que me explique a ver qué está pasando. ¡Bien! Doctora, déjame caer en tiempo porque estoy mareada. Ya lo sé, de tanta vuelta que yo... Oiga, quiero felicitarla. Dígame. Ya me enteré que está trabajando en el lobby del Hotel Conquistador. La cacatúa que está en la entrada, en las aulas blancas. Es usted felicidad. Me encanta recibir a los huéspedes y a los turistas en Puerto Rico. Muy bien. Eso es así. Pues adelante, dígame, explíqueme, vio el caso. Doctora, he visto el caso y esto se trata... Esto es un caso muy sencillo de busquitis, sentiditis y o... Si usas los ojos, vas a ver... O... También puede ser un caso de encuentritis, busquitis y o... Si buscas, encuentras. Como dicho en las escrituras de Stanley Milgram. ¡Ah, yo tengo Instagram! ¡Está bien! Lo uso bastante. Doctora, Stanley Milgram. Stanley es la llave de la herramienta, Stanley. Doctora, no me va a quedar mal. Hemos tenido hasta conversaciones, tomando los mojitos y cosas. ¡Stanley Milgram! Bueno, él ha estado en el programa, pero ya hace tiempo que no lo... ¿No? ¡Está muerto, doctor! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Ok, continuo con el caso. Continuamos con el caso, doctora. He llegado a esta conclusión porque tengo estudios en psicología... Sociología, telolencuentrología... ¡Ay, qué susto! Busqueología, vistología, yaotías, sandías sutiles... A mí, en conclusión... ¡Ay, qué recuerdo! Mis saltamontes son muy presentados a veces. En este caso, doctora, hay que compararlos. Hay que ponerlos a ambos a buscar a la misma vez, a ver si es la damisela que explica mal o es el caballero que nos busca bien. Muy bien. ¡Oh, Dios mío! Muy bien, muy bien. Gracias, muchas gracias. Doctora, ¿usted cree que yo me pueda retirar? Porque a mí no se me ha perdido nada acá y tengo que ir al Dolphin. Pues arranca para el Dolphin Mall. ¿Cómo no? Vaya, respire, coja oxígeno. Está fuera de forma. Que producción, por favor, vamos a hacer algo aquí antes de tomar la decisión. Tengo aquí producción que me trae la cartera de su esposa. Ella la va a mandar usted a que busque algo en esa cartera y usted lo tiene que encontrar. Producción, me dice, cámara, ¿que está bien aquí o más en medio? Está bien ahí. Muy bien. Vamos a ver, por favor, pase usted frente a la cartera. Es fácil, mi amor. Ok. Busca las llaves del carro que están ahí en el bolsillito del frente. Si el que está del frente de ti no es el que está ahora de espalda. Está de espalda, ahora el que está del frente de ti. Entonces, ahora vas a ir por ahí por el ladito, tiene un bolsillito, en donde tú vas a buscar. No, 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 por el ladito. Te dije por el ladito. En el bolsillo del frente que está del frente a tuyo. No es que está por la pujita de espalda, es el que está del frente. Busca por ahí, que es tan fácil. Sácalo con las llaves que están ahí. Míralo ahí. Eso no es él. Tampoco es él, eso no es él. ¿Qué es eso? Mira. ¿Quién están? ¿Esas no son? Eh, por favor. Va a asustar el frente. Ayúdena. Búscala ahí, búscala ahí, búscala bien. Yo creo que... ¡Ey, John! ¡Ajá! ¿Ya? Ok, vamos a ver. Ay, este no baja, este no baja, este no baja. ¿Esas son? ¿Esas son? Esas son, doctora. Ah, bueno, esas son las que había cogido él, pero está bien. Pero no vivían y pensé que esas no eran. Ah, pues aquí hay algo entonces. Aquí entonces, tengo una duda aquí, vamos a ver. Antes de tomar... Ahí está la nariz de Tatín. ¿Dónde está? Permiso. ¿Qué usted hace con la nariz de Tatín? ¿Él me puede dar la nariz de Tatín? Por favor, sargento de armas, a una dama, dele la nariz de Tatín. Redoble, maestro. No, no te preocupes, no te preocupes. Sí, porque este programa tiene una duración, recuerda. Bueno, vamos a ver, antes de tomar la decisión del caso, porque veo aquí como una confusión, pues vamos a otra prueba. ¿Usted se acuerda del papelito que yo le di al principio del programa? Ah, ¿se acuerda? No, a ti. A mí, yo, sí. Sí, sí, sí. Ok, busca, busca el papel. Mira, mira, no lo encuentra. Míralo, míralo, míralo. ¿Dónde lo pusiste? Míralo. Yo mismo se mete la mano en los calzoncillos. Míralo ahí. No, 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 no cae ahí. Míralo, si es que no encuentra. No sabe dónde lo pusiste, doctora. No, mira. ¡Espera! Dentro del zapato. Ok, lo encontró ya, ¿verdad? Lo encontré. Ok, vamos a ver, ¿qué dice? Dice, esto es una multa de 1.500 pesos. Exactamente, para que aprendas la lección, fíjate, que rápido lo encontraste y te llevas, te expeto, una multa de 1.200 dólares para ti, para que aprendas la lección. De aquí en adelante, no se te vuelve a perder nada. ¿Viste qué fácil fue? Así que, colorín y colorado, este caso ha terminado. He dicho, gato en cerrado. ¡Gato en cerrado!